Bueno, quiere que le mostremos a usted el nuevo estadio que tendrá nuestro país y que tendrá seguramente liga de ascenso, que tendrá seguramente, y eso es una buena alternativa. Hasta selecciones menores. Los equipos de la gente de Motagua ya anduvo ahí, le cuento. Es una opción para jugar fútbol. Vamos con las imágenes del estadio de La Paz. Mire usted este estadio, nosotros mandamos el dron de Cubo TV para presentarle a usted ese nuevo estadio. Estadio muy bonito, que será inaugurado muy pronto. Don Alfredo Cáceres, muy bonito el estadio en La Paz. Creo que se llama... Roberto Soso Córdoba. Roberto Soso Córdoba, sí. Mira la pista para correr, es un espectáculo. Yo le voy a ser sincero. Lo único que le falta a este estadio, y hasta en camino eso, es pintar la gradería. Y dice que le van a dar un toque, pero que le vea más espectacular. Yo le voy a ser sincero. Le voy a ser sincero. Cuando a mí me mostraron estas tomas, estas fotos, yo decía, es mentira, eso es un montaje. Ese estadio no creo que sea así. Bueno, ya viendo el video, ya dejé de especular. Entonces, imagínese usted, con poco se hizo este estadio. Tengo entendido que gran parte es de la alcaldía de La Paz, en conjunto con parte que le dio el gobierno, para poder hacer esta cancha. Es un sueño hecho realidad, Samuel, porque hace años atrás esto era un verdadero potrero, o sea, abandonado en su totalidad por mucho tiempo, muchos años. Faltan pequeños detalles. Al caso de pintarla, el tema del frío eléctrico, algunas situaciones que tendrán que ir acomodándose para que el estadio ya esté apto para... Y con las medidas reglamentarias de FIFA, que FIFA exige, por eso te digo que aquí hasta partidos de selección se pueden hacer. Ese estadio ya, con su pintura total en la gradería, con un margen de eso, hay partidos igual para primera división y Motagua, Motagua tiene... Ya le voló el ojo a Motagua, ya voló el ojo a Motagua para poder... Es que mira, así, todas las circunstancias, como el estadio, ahorita, el estadio nacional, que está totalmente descuidado, esta sería una de las mejores... Mira la cancha, la canchita... Y bien pavimentados a las olillas. Sí, la canchita, vos no le miras hasta ahí los hoyos que hay en el nacional, ni las piedras, sino que la viste... Y ahí ya vas a ver cuando agarre color, verdecito, como mesa de billar. Sí, sí. Ahora, yo le voy a decir a la gente, al alcalde, de La Paz y al mismo gobierno, que aprovechen de que me manden a pintar, pero que le pongan butacas. Sí. Hácelo de una sola vez. De una sola vez, exactamente. Ponerle butacas. Está hablando de unos 22, 25 mil aficionados. Perfectamente, este estadio vos lo puedes utilizar para primera división. Claro, se maneja que hay un equipo de ese sector que quiere adquirir una categoría. Todavía no es hecho oficial, pero hay alguien cercano de ahí, de La Paz, que puede la próxima temporada tener un equipo de segunda división. Y me imagino que van a buscar esta cancha como una de las... ¿Cómo es, no? Gente que el estadio Carlos Miranda era el ejemplo de todos los estadios de Honduras, y ahora es uno de los peores. Sí, descuidaron ese tema. Descuidaron ese tema. Y ojalá que no vaya a pasar lo mismo, Samael. Como rueda. Como rueda. El estadio Carlos Miranda también es importante. Sí. Pero yo le digo una cosa. Mire que con poquito, con poquito, y bien administrado, sí hacen una buena instalación. Lo que decía el señor Toledo. Antes era un potrero, y mire usted, han hecho una cancha fenomenal, un estadio muy bonito, con una buena pista. Ahí estaba el secretario de la Federación de Fútbol, ¿verdad? El presidente de la Federación. Y el presidente de la Liga. El presidente de la Liga. Estaba el señor Juan Melgar, el presidente de la República, y estaba también el ministro de Copeco. Si andaba el ministro de Copeco, eso significa que aquí pueden jugar, aquí van a permitir que vaya la gente a los estadios. Sí, ojalá. Ahí estaba, sí. Ahí está el alcalde de La Paz. De La Paz, sí. Muy bonito, muy bonito. La verdad que sí destacamos, y nos agrada mucho. Pronto estaremos en La Paz. Esa toma es espectacular, ya te imaginas pintado en su totalidad. Sí, sí. Es muy, muy bonito. Y no solo el estadio, compañeros, sino que también los alrededores, el acceso a los alrededores también están, los retocaron ahí. Sí, pronto pasarán el tema de la pintura, hacer algunos arreglos, el tema del fluo eléctrico. Son situaciones que ya, un poco estarán acomodándolo para que el estadio esté listo para albergar el partido de la mayor. Ahora, cuando las cosas se quieren hacer, y lo que decía vos, se hacen con poco, cuando hay la disposición, las ganas de hacer las cosas se pueden hacer. Y aquí la pregunta es, ¿y dónde están los 300, 200, 300 millones que le dieron a Conapit para el estadio nacional? Y ahí están todas las láminas, va a arrancar el torneo y ahí va a haber las láminas. Esa es una gran pregunta. Y ahí vas a ver vos las láminas y el dinero. No hicieron nada, mira. Yo te digo una cosa, yo siendo directivo de Olimpia o de Motavo, no voy a jugar a La Paz. Ahí me voy a jugar, octo de esa cancha para ir a jugar. Ellos, tanto Olimpia como Motavo, la pueden poner como una cancha alterna. Sí, muy bueno, pero alterna sí, sí, aquí, para jugar entre láminas, aquí, y ustedes por los pobres aficionados, yo le hago a la gente que la gente debe hacer turismo. Es por lo que sabe que Olimpia, bueno, en el caso de Motavo, Motavo cuando haya tocado se va para el lado de Olancho, es muy largo. Es una obra que... Aquí solo tenés una hora, creo. Que les ha costado a la gente de La Paz y tienen que cuidar este inmueble, porque lo que decía Samael, nosotros nos agradaba el estadio del Carlos Miranda de Comayagua y tenía un equipo de segunda, desapareció, y no le dieron tanta importancia y al final nadie se acuerda del Carlos Miranda de Comayagua. Ahora está este nuevo estadio con la idea de que vayan equipos de primera visión, equipos de segunda y también algunas selecciones. Sabes qué debe hacer el alcalde, el alcalde, el alcalde de ahí, mire, decirle, Motagua, usted tiene ocho partidos de local. Venga, 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 venga a jugar tres. Tres, exacto. Tres y no va a pagar nada, nosotros vamos a... aquí no va a pagar nada. De hecho, en el Carlos Miranda, Motagua, se jugaron varios clásicos recién de la casa. Vengase, vengase, Olimpia, Olimpia, le vamos a regalar tres partidos, vengase para acá. ¿Vos crees que nos vaya a dar estadio? ¿Vos crees que, Alvaro, y eso es turismo para la misma ciudad, hombre? Sí, sí. Pero el alcalde, un consejo. Y otra cosa, tenés ahora la selección femenina, llévatela para ahí, ¿no? Exactamente. Llévatela para ahí, la selección femenina. Que vayan a... que vayan a entrenar. Yo creo que estos partidos los van a hacer ahí, tanto Motagua y quizás no se Olimpia, pero creo que Motagua, Motagua ya ha sondeado esta cancha. ¿Querés escuchar al secretario de la federación, el señor José Ernesto Mejía, que nos habla de esta hora? ¿Qué piensan? ¿Tendrá una posibilidad alguna selección ahí? Don Ernesto Mejía. Muy contentos porque es una instalación deportiva de primer nivel, que por muchísimos años había estado en el abandono y que afortunadamente ahora el gobierno decidió rehabilitarla. Y bueno, estamos aquí para ser testigos de lo que se ha hecho. Muy contentos porque, como le digo, bueno, es el tercer estadio en el país ya en capacidad, casi 25 mil personas. Así que yo espero que los equipos lo aprovechen, que haya un apoyo de la Alcaldía Municipal de La Paz también para que se pueda desarrollar el fútbol y que la juventud se acerque al deporte. El estadio eventualmente va a tener las condiciones. Yo creo que no es soñar mucho. Perfectamente podemos traer a jugar una selección sub-20 o podemos hacer algún tipo de actividad, pero por supuesto que podemos tener un amistoso internacional aquí de alguna selección juvenil y en un futuro, ¿por qué no? Traer a la selección absoluta a jugar. El estadio tiene todas las condiciones, el presidente ha dicho que lo van a mejorar, el alcalde también, así que toca esperar, pero por lo pronto tenemos una muy bonita instalación deportiva. Bueno, traer a la selección, no te acuerdas que el Carlos Miranda por mucho tiempo la selección optó con Mayaguas como sede, cuando estaba Pinto. Sí, que lo estaba Pinto hizo algunos entrenamientos, hizo algunos ensayos, incluso ha utilizado también el tema. Y le voy a decir una cosa, y eso le ayudó bastante, hubo torneo, correcto, y eso le ayudó bastante, quieras o no, a que esta ciudad se levantara, quieras o no. De hecho aquí también, aquí van a estar jugando la selección mayor de ahí de La Paz y van a estar jugando también categorías menores que hay en esta ciudad. Tienen que tenerle cuidado. Ahora, ahora, este estadio, mira, este estadio solo le falta que lo pinten y yo le voy a decir hagan la inversión de una sola vez, pónganle butacas. Sí, la butaca, exactamente. Y listo, y ese estadio está listo, pónganle butacas, miren, butacas. Arreglar el tema de los vestuarios, el frío eléctrico y... No, me imagino que eso ya lo están, pero las butacas. Mira, ahorita lo importante es que le pongan butacas, lo pinten y le pongan butacas. ¿Quieres ver cómo está el Nacional? ¿Quieres ver cómo está el Nacional actualmente? El Nacional ya lo remodelaron, ¿no? Sí, ya está. Pónganme ahí las imágenes. Está remodelado el Estadio Nacional de Tegucigalpa, hombre. ¿Ya está listo para jugar? Está listo para jugar. Olimpia y Motagua pueden jugar. Es como el estadio también de Juticalpa. El estadio también que al principio no se dijo, wow, qué está. No, pero es ahí albergado. Pero más de cuidado porque el estadio La Grama... Sí, pero imagínate, eso es lo que te pasa factura. Cuando vos no tenés un equipo de primera, desapareció el Juticalpa, se fue segunda. Sí, ya lo descuidás. Ya, ya, ya. Un equipo en primera división quedó otro cruz. El Nacional está remodelado el estadio. Sí, pero eso lo van a cambiar. Y mira cómo es que aún así sin pintar este estadio de La Paz se mira súper mejor. Mira el Nacional. ¿Cómo vas a jugar así partidos de Liga Nacional? No, es que eso. ¿Cómo? Mira. Yo te digo, yo te digo que... Bueno, pero si la plata está... Pero que tengo una cosa... Olvidada en su totalidad. La FIFA la que tiene que ser respetada es el estadio. Y con Cacá fue no permitir tampoco que se use el estadio. No, no te preocupes. ¿Te imaginás vos un partido con Cacá de Motagua de Olimpia en este estadio? No, no te lo permite. 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 ¿Cómo vas a ir a la gente? No, hombre. Yo creo que esta gente no ha tomado cartas de eso ni del muro. Mira, ahí están las láminas. ¿Todavía? Mira, Alfredo. No, no. ¿Estás diciendo que ya las habían quitado las láminas? Ahí están todavía las láminas. No, las quitaron. Ya creo. Ahí están las láminas, ahí están. ¿No las viste? Bueno, como ya dije, no voy al estadio. No, bueno. Ahí está, mira. Y esto solo es la parte de adentro de gradería. Nosotros con Miguel tuvimos la oportunidad de ver en las partes de oficina y todo, todo el cielo falso, todo caído, todo viejo, todo roto. O sea, un descuido total del estadio nacional. Ay, hombre. Ahí está. Bueno, y después enojan cuando los criticamos, hombre. Que este dicen que es una campaña. No, hombre. Ahí está. Mire usted al lado izquierdo, el nuevo estadio de La Paz, con poquito. Mire qué bonito. Y al otro lado está el estadio nacional, con más de 200 millones de lempiras que les aprobaron para remodelación y a saber qué se hizo de dinero. Conapit nos da una explicación dónde está el dinero, qué se ha hecho. Y ahí está, pues. Usted puede ver lo que se hace con poquito y lo que no se hace con montón. Juzgue usted. Juzgue usted. Bueno, dejamos el tema y ahí le dejamos para que usted analice, para que usted analice la situación. Bueno, don...